No sé lo que te hablo si no digo nada Si quiero besar solo es porque quizá algo me pasa Si digo que eres la culpable de mi sufrimiento Saben que todo es mentira cuando me arrepiento ¿Y ahora qué? Te va De que algún día de eso vas a regresar Me hace falta desde que te vi llamando a mi vecino Y no quiero ni un momento más y llanto arrepentido Me hace falta ni si quieres ser tu labio Me hace falta tú Que eres un ser tendrario Tú sabes que sin discutimos no somos iguales No es que los polos o puertos son lo que se atrae Si siempre digo que te cedré o detenerte al solar Te juro que muero aquí mismo si cruzas esa puerta ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Te va ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Falta tú El reino secundario Oh ¡Gracias!